¿Qué es el laboratorio de transformación urbana de Tecnales Research and Innovation? En el laboratorio de transformación urbana de Tecnales Research and Innovation trabajamos en los retos de transformación urbana de una manera integrada, uniendo la tecnología con el conocimiento de dominio y permitiendo así desarrollar servicios y aplicaciones que permitan tomar decisiones, analizar situaciones y crear escenarios para, por un lado, gestionar los activos urbanos de manera adecuada y, por otro lado, modernizar las prácticas de planificación urbana en nuestras ciudades. Una de las tecnologías en las que estamos trabajando es el gemelo digital urbano, o LDT, Local Digital Twin. Esta tecnología nos ayuda, primero, a obtener y gestionar una gran cantidad de datos y, por otro lado, visualizarlos de manera correcta en el entorno urbano, por lo cual se pueden tomar decisiones, gestionar activos y practicar la transformación urbana de un modo mucho más moderno. Una de las tecnologías con las que trabajamos es el gemelo digital urbano. Con los gemelos digitales somos capaces de llevar a una visualización rápida, fácil y comprensible una gran cantidad de datos de dominios diferentes. Por otro lado, podemos incorporar algoritmos avanzados que desarrollamos en Tecnalia para poder hacer análisis avanzados, diagnósticos, elaborar escenarios y comparar diferentes opciones y tomar decisiones basadas en datos y en evidencias. La inteligencia artificial también nos permite, por un lado, optimizar en esa toma de decisiones y, por otro lado, hacer análisis predictivos de situaciones complejas desde una perspectiva integrada. Microsoft nos ayuda con sus tecnologías. Por un lado, la tecnología cloud de Azure, específicamente Azure Maps, que nos ayuda a gestionar de forma eficiente y servir al cliente gran cantidad de datos geolocalizados. Y, por otro lado, Power BI Embedded, que nos ayuda con sus grandes capacidades de analítica avanzada.